Hola que tal plebes, como están, como se encuentran, como me los trata la vida, estamos de nueva cuenta en un video más para todos ustedes aquí en tu canal favorito, a ver a que sabe plebes, la verdad, y gracias a todas aquellas personas que siempre me comentan, a los fieles seguidores que están, comente y comente los videos, gracias la verdad, y por ahí me dijeron en un comentario, Pablo deberías devolver a esos negocios que hiciste video anteriormente o hace un año cuando empezó el canal, y venimos de nueva cuenta acá con nuestra amiga Miriam, Miriam. Acá estamos y la vamos a saludar a nuestra amiga Miriam, ¿cómo estás Miriam? Hola. Le hicimos caso a los suscriptores en nuestro canal y estoy dispuesto a recorrer todos esos negocios donde yo ya vine, bueno, a lo mejor no a todos, pero me acordé de este negocio que tuyo, se llama Las Chucherías. Las Niñas. Chucherías, Las Niñas, ahí se llama, aquí en Los Moches de Sinaloa, ahorita nos va a decir la dirección de nuestra amiga Miriam, nos vinimos ahorita temprano porque también estás durante la noche, ¿verdad? Sí, así es, ramos a las 10. Hasta las 10, entonces aquí puede venir uno a disfrutar antojitos, que es lo que tú vendes, antojitos para esa, para esa lombriz que se nos quiere salir, ¿verdad? Sí. Tú eres la que nos calma esa ansiedad, ¿verdad? Así es. Me llevé la sorpresa que tienes más cosas en el menú, a ver, ¿qué puedes mencionarme que tienes ahora que antes no tenías? Bueno, antes no teníamos el camaroncito, ahora pusimos el tosticamarón. Ándale. Está muy bueno, metimos las fresas con crema, metimos el cacahualoco, es el cacahuate con camarón cocido, camarón curtido, entonces está muy bueno. Y pues además, vendemos el tostielote, la chimichanga, la manuchan con elote, el preparado, las sabritas preparadas, los tostitos, helado, chocobananas, chocofresas, de todo un poco. Pero, ¿tú qué me recomiendas para probar esta tarde? ¿Qué tal unos tosticamarones, una charola? Ándale, tosticharola de camarón, ¿verdad? Que está ya dentro del menú, ¿ya cuánto tienes ya con el nuevo menú? Desde diciembre para acá. Ándale, desde diciembre. Empezamos el año con todo. Eso es bueno, la verdad, nos da mucho gusto que negocios que nosotros ya visitemos, pues sigan trabajándole duro y mejoren, vayan mejorando poco a poco. Y pues ahí está este videíto para la gente que lo ha estado pidiendo, el que yo regrese a esos negocios cuando nosotros empezamos también el canal hace un año. Ya tenemos un año, un año, dos meses con el canal. Y pues vinimos a hacer de nueva cuenta este bonito video aquí con la chuchería, chuchería a las niñas. Chuchería a las niñas. ¿Ahí qué es esto? ¿Es camaroncito? Este es el camaroncito curtido, cocido, cebollita morada. Tiene una salsita de la casa, una salsita que yo preparo. Ya está bañadito en la salsa. Está bien curtidito, sí, está bañado en la salsita, pues. Ahí está, plebes, el camaroncito. Fíjate que lo que veo así diferente es que también tienes el cocido ahí, los dos juntos. Tenemos cocidos, así es. Los dos juntos y ahí los curtes, órale, para que agarre el saborcito también, ¿verdad? Así es. Le vamos a poner cacahuatito. Para que no deje de ser botana, ¿verdad? Claro que no. Es que es botana, plebes, esto al ponerle ya tostitos y cacahuatito es una botanita para después de una rica comida, pues aquí vienes y todavía terminas de matar. Pepinito. Aquí va el pepino. El pepino. Esta es charola, es como para dos personas, yo creo. Andale, es tiki. ¿Y qué precio la tienes esta? Esta sale 85 pesitos. 85 pesos, pero veo que sí es cierto, yo creo que hasta para dos personas es más que suficiente. Hay que le está poniendo riel. Rielito, un poquito de rielito. Ahí va. Elegante. Está bien. Elegante. Ahora lo vamos a salsear. Un poquito de chamoy. Ajá. Limoncito. Es lo que le va a poner el toque, ¿no? El salseado y todo lo que lleva ahí, obviamente limoncillo. Así es. Oye, amiga Miriam, la ubicación que tienes aquí para que la gente que está viendo el video, pues, si se le antoja que se deje venir, ¿dónde te ubicas? Estamos ubicados en Las Mañanitas. La calle es Sierra Morena, entre Madero y Buenos Aires. ¿Esta cuál es? Esta es la Buenos Aires. Esta es la Buenos Aires. ¿Y esta es la Sierra? La Sierra Morena. Sierra Morena. Aquí en Las Mañanitas, entonces. Vienen por todo la Madero, dan vuelta en la Sierra Morena. No hay pierde. Ahí está, plebes. Qué mejor. Así es. Y más fácil no pueden dar. ¿Qué le estás poniendo? Huichol. Negra. De la negra. De la negra. Aquí tiene muchas salsitas, mira. Qué rico. Es para eso que nos gusta eso acidito, ese chilito, a esta hora de la tarde, después de haber comido ya bien. Eso es clamatito, ¿verdad? Esto es puro clamatito. Dale, mira, para bañar bien ahí los camaroncitos, los tostitos y todo el menjurje que se ve ahí. Mira qué rico de ver. Listo. Ahí yo nada más, puro salsiado de la casa. Si usted quiere más picocito, ahí tengo las salsitas para que le pueda poner. Dale. O sea, todavía, así tú no lo entregas de cuenta. Así. Nosotros podemos echarle de lo que veamos aquí. Así es, este, chilito en polvo. De ahí ustedes leen. A ver, mira, como yo estoy ocupado con la cámara, ¿qué te parece si te digo que le eches algo de aquí de lo que yo estoy viendo? A ver, échale un poquito de tajín, de ese tajín dulce. A ver, así polvitos mágicos. Ándale, para que agarre saborcillo. Qué más, hay conejo, conejo. Échale un poquito. Échale de esta que dice pica sauce. ¿Cómo está esa? Es como tipo Valentina, esa más o menos. Está muy buena esta salsita, sí. Échale un poquillo ahí para que agarre sabor, porque si no pica no sabe, la verdad. Dale. Ahí con eso. Listo. Dale. Y pues ya, ustedes pueden elegir si le quieren echar más, porque yo con eso, yo con eso me voy por bien servido, la verdad. Así está bien, no necesito echarle más. Y ya, a lo mejor otro limoncito, ¿qué tal si le echamos? Claro que sí. Otra mitad de limón, porque yo soy bien limonero. Soy bien limonero ahí. Yo le pongo la mitad, porque ya ve que está curtidito. Sí, ah, sí, cierto, tiene razón, pero igual yo también soy bien limonero. Sí, claro que sí. Igual es al gusto del cliente. Al gusto es como el cliente lo pide. Yo recuerdo la vez pasada que pues la atención fue al 100 y yo por eso vengo como Juan por mi casa. Pues ahí está, plebes, esta tosticharola, así la llamas, ¿verdad? Tosticharola, tosticamarón, así es. En 85 pesos. En 85 pesos. Ahí está, plebes, pues la verdad, se ve rica y deliciosa, nomás falta pues llegarle Miriam. Claro que sí. Sí, claro, los invito, plebes, a mi negocio, son bienvenidos. Trabajamos de 3 de la tarde a 10 de la noche. Trabajamos todos los días, pues son bien recibidos. Pues tenemos de todo un poco en el menú, así que vénganse para acá y si no le alcanza o no acompleta, aquí no hay lío, con el antojo no se quede. Oye, bebidas no manejas aquí. Claro que sí, tenemos poquitos de 600, agua de jamaica, de limonada. Órale, entonces también hay para complementar todo lo que es la botana. Pues ahí está, vamos a llegarle entonces, plebes, a ver a qué sabe esta charola de tosticamarón. Aquí con mis amigas, mis amigos, también ahí anda su señor esposo de chucherías, las niñas. Aquí en las mañanitas, plebes. Aquí en las mañanitas. Listo, plebes, listo. Miren qué rico, rico se ve, pues esta, esta botanita, este antojito, la verdad. Nada más de verlo, traigo un aguacero literal, plebes. Pero para el aguacero, miren, también me acaban de traer mis amigos aquí de chucherías, las niñas. Esta limonada, venden limonadas y jamaica, plebes, que son preparadas también aquí, aquí en la casa. Aquí en chucherías, las niñas me prepararon, bueno, preparan estas, estas limonadas naturales, plebes. Y vamos también a probarla y a ver cómo está. Así que vamos a llegarle, plebes, a ver a qué sabe esta tosticharola de camarón. Ahora sí, plebes, vamos a llegarle para, pues para decirles cómo, cómo está y cómo, cómo sabe este rico manjar, plebes, de camaroncitos con tostitos, cacahuates, rielitos, clamato, pepino. La neta, plebes, son de las, de las botanitas aquí, típicas aquí en la región. Aquí en los mochis, miren qué rico, aquí están los camaroncitos. Ahí lo alcanzamos a ver, miren, plebes. Vamos a dar un llegue a ver, a ver a qué sabe, plebes, miren, con permisito. Un camaroncitos, cacahuatitos, rielitos. Una excelente combinación. Y con una rica limonadita, plebes, natural, de aquí también, de, 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 de mis amigos de Chuchería, las niñas. Ay, nada como una limonada, plebes, la verdad. Hay que dejar la coca a un lado a veces, plebes, porque es mala la coca. Es muy buena, pero es muy mala, plebes, la verdad. Miren qué rico el camaroncito, curtidito, bien salseadito. ¿Se la antoja, plebes? Y es botana, 85 pesos, plebes, esto. Una chulada. Miren, plebes, ay, este tostito. Para aquellos que les encantan las sabritas preparadas, plebes, con picante, con mucho limón. Ay, se te antojó, ah. Mucho limoncito, así como a mí me gusta. Y miren, plebes, la neta, la neta está bien servido, sí, cierto, esto alcanza para dos personas, plebes. Tiene mucho cacahuatito, tiene mucho camaroncito, acá andan más camarones, plebes, miren. Y luego, pues, la verdurita, la verdad, vale la pena, si tú vives aquí cerca, plebes, de la mañanita, aquí en los mochis, se los recomiendo para que vengan, ya sean solitos o vengan acompañados a disfrutar de una rica botana. Miren, plebes, los cacahuatitos, miren. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Mira. La verdad, la neta, ¿sí te le gustaron? La gente que le gusta este tipo de botanas, y me cuento, cuando llevan tostitos con camarón, con eso es más que suficiente. Con mucho limoncito y salsita, no ocupan más. Y luego con la limonada, que está bien buena. Está bien buena. Está bien buena. Mira, felicidad, la verdad. ¿Cuánto vale la limonada? 15 pesitos. 15. Entonces, ya con 100 pesos, es este comidón. Así es. Ya saben, plebes, entonces, se dejan venir para acá, chucherío a las niñas, plebes. Riquísimo. Pues ya está, plebes, entonces, ahí lo vamos a sacar con este pequeño videíto para todas aquellas personas que me dijeron, vuelve a esos negocios donde ya fuiste, a ver cómo están, a ver cómo siguen. Ya saludamos a nuestros amigos por acá, a Miriam, a su esposo. La verdad, me da mucho gusto. Y ahora, con la sorpresa, que ya tienen tres niñas. Tenían dos niñas cuando vinimos a hacer otro video, ahora ya tienen tres. Así que, no han perdido el tiempo, mis amigos, por acá. Yo creo que hay que regalarles una tele o algo así, para que, pues, se pongan en paya. Ahora, yo me voy a retirar, plebes, recuerden, estoy por Instagram, por Facebook, por TikTok y por YouTube, principalmente, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, no seas malito y vamos a estar ahí haciendo más y más videos, plebes, y degustando cosas ricas y sabrosas aquí en Los Mochis y en donde me inviten, plebes, la verdad, yo voy a ir con todo, con todo gusto. Nos despedimos desde Chuchería a las niñas, aquí en Los Mochis, en la mañanita, plebes. Con permisito, tosticharola de camarón, plebes. Ay, mmm.